Y estamos acá con mi amigo Florentino, estamos junto con Recopila, con Lúmina, con Cortolima para enseñarles lo siguiente. Aprendí que uno no tiene que coger los bombillos porque tienen un líquido, mi malo. Estudiantes de distintas instituciones educativas, tanto del sector rural como urbano de Ibagué, recibieron la visita de Florentino y Doña Ambiente, personajes institucionales de Lúmina y Cortolima, respectivamente. Esto para adelantar los talleres educativos de residuos post-consumo, especialmente con la disposición final de luminarias y pilas. El objetivo de esta campaña es sensibilizar a los niños, que son realmente el futuro del país, para que dentro de su chip tengan el tema de disponer adecuadamente los residuos de estas dos líneas que tenemos, tanto de pilas como de luminarias. Y ellos están dispuestos a trabajar por el ambiente porque sabemos el grave problema que tenemos aquí en el sector, que no solo es los residuos sólidos, sino también el recurso hídrico. El tema del reciclaje fue uno de los ejes fundamentales de esta jornada. Pues aprendí que las pilas nos echan a la misma vacina donde se echan los restos de comida, se echan a un lugar especial y se llevan después a Macro, a Concenter y a Cortolima. La actividad se adelantó con el apoyo de la empresa Lúmina y Recopila, los cuales son los operadores encargados de hacer la disposición final adecuada de este tipo de residuos. Las bombillas son, además de que ahorran, disminuyen la cantidad de energía que consumimos, tienen algún pequeño problema y es que tienen mercurio en su interior. Debemos evitar que lleguen a los rellenos sanitarios.